Daroka es una ciudad con encanto en la que convivieron las tres culturas, cristiana, árabe y judía. Historia y leyenda se funden en un rico patrimonio. La puerta baja abre de par en par el acceso a este feudo medieval. Poco tiene que ver el arco primitivo del siglo XIII con este portalón de orfebrería rematado por dos majestuosas torres. Muchos de los reyes que han venido a Daroka han entrado por esa puerta y algún rey dijo que si las puertas eran así, ¿cómo sería la ciudad? La puerta baja es la puerta monumental de Daroka. Si en Google ponemos Daroka y pinchamos es la primera imagen que nos sale. Incluso hubo un rey, que fue Carlos V o Carlos I, que cuando vio la puerta se quedó tan impresionado y dijo, en esta puerta tiene que estar mi escudo. Con lo cual se rebajó el arco y en el centro tenemos el escudo del águila bicéfala, el escudo imperial de los austrias. El umbral de la puerta baja da paso a la calle Mayor. Al otro extremo de esta arteria principal se levanta la puerta alta. Daroka creció al abrigo de cuatro kilómetros de muralla. 114 torreones jalonaron su perímetro. En estos momentos desde luego no quedan tantos. Están todos cerrados, pero sí que se pasa por varios de ellos cuando se hace el recorrido. El recinto amurallado, que está casi completo, más grande que hay en Aragón, es muy diverso. La mayor parte de él sí que está construido en tapial, pero también hay de piedra silla, también hay trozos de mampostería, con lo cual es un recinto muy complejo y muy variado. La ciudad de las tres culturas se dio a conocer en el mundo cristiano por el milagro de los corporales. Cuentan las crónicas que el 24 de febrero de 1239, en Valencia, Jaime I y sus tropas asistían a misa cuando recibieron un ataque sorpresa de los musulmanes. El párroco, Mosén Mateo, preparaba la comunión y ante la alerta de la batalla, guardó las formas consagradas bajo el corporal, el paño blanco que utilizan los sacerdotes. La batalla la ganan y al finalizar la batalla las tropas cristianas acuden al sacerdote para comulgar en acción de gracias por la victoria. En ese momento Mosén Mateo despliega el corporal y se encuentra que están las formas que ya estaban consagradas, adheridas al paño y ensangrentadas. Todo el mundo quiso llevarse el milagro a su lugar de origen y lo que hicieron fue coger una mula, la echaron a andar al monte, donde estaban los corporales dentro de una arqueta y esa mula llegó aquí a Daroca el 7 de marzo de 1239. Desde ese día, la reliquia no ha cruzado las murallas de Daroca. La iglesia de Santa María custodia la historia del milagro. La iglesia principal y, por supuesto, un centro también muy visitado, tanto por turistas y también por muchos fieles. Los corporales es un turismo, podríamos decir, religioso, de peregrinaje, pero aparte de eso, aparte de los corporales, tiene unos tesoros maravillosos como puede ser el órgano gótico del siglo XV, la capilla de los corporales que es espectacular. A la gente le impresiona mucho el valdaquino por el parecido que tiene con el del Vaticano, con el de Bernini y bueno, pues es una joya. Cuenta la tradición que en sus calles se han escrito más de medio centenar de fábulas. Historia y leyendas se mezclan en estas tierras fronterizas con Castilla. El número siete juega un papel mágico en Daroca. Es la ciudad de los siete siete por su carácter monumental. Siete ermitas, siete plazas, siete iglesias, siete conventos, siete molinos, siete puertas y siete fuentes. La de los veinte caños, construida en el siglo XVII, despide al viajero camino de la Puerta Baja, en el viaje de regreso al siglo XXI. Mo consecu Nacional del siglo XXI. El número siete juega un papel mágico en la Puerta Baja, en el viaje de regreso al